en el día número 574 de colombia con los contagios 7 vallecidos comienza a llover acá a estas horas de la tarde de este domingo 24 en colombia en este día número 534 el aviamento selectivo en colombia el valle del cauca y calia la comuna 20 y empieza pues a llover 249 nuevos contagios 7 fallecimientos 312 recuperados se hicieron 1668 pruebas o muestras y desde que arrancó la pandemia 7 de marzo 2020 se han contagiado 6 millones 91 mil 343 colombianos de estos han fallecido 139 778 desde el 21 de marzo 2020 se han recuperado 5 millones 924 millones de 34 mil 390 pruebas o muestras y hoy en todo el país casos activos en hospitales en clínicas en puestos de salud en fincas en condominios en puestos de salud en hospitales en clínicas en cárceles en fincas en condominios en apartamentos y en viviendas de todo el territorio colombiano hay 2.898 personas en clínicas por la pandemia comienza pues a llover acá en la barriga de Sidoe participando a las 5 y 20 minutos de la tarde este domingo 24 de abril de 2022 con el día número 534 el aviamento selectivo bastante viento frío y el aguacero que va a caer muy fuerte acá en la barriga de Sidoe hoy domingo 24 de abril de 2022 comienzan a encenderse algunas luces acá en el territorio en este inicio de la tarde noche de hoy domingo 24 de abril de 2022 repetimos 249 nuevos contagios 7 fallecimientos ayer fueron 6 por eso toda esta pandemia no se ha terminado y por eso sugerimos que hicimos tapabocas para ir a la velocidad este ha sido el día número 3 534 el aviamento selectivo en Colombia en Valle del Cauca y Cali en la zona de Sidoe con esta lluvia que comienza a crecer acá en esta tarde este domingo 24 de abril de 2022 el día número 534 el aviamento selectivo en Colombia en Valle del Cauca y Cali en la zona de Sidoe con 10 fallecimientos a nadie le sugerimos que se vacune o no se vacuna pero si a todos vacunados 魅惑acta Colocado Martí en Valle del Cauca Colocado Conocido Colocado 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 Gracias por ver el video.